Y lo siguiente sí que les va a gustar a muchos, porque trabajadores de la Feria Libre de Colina celebraron. Sí, pues, la remodelación de sus puestos de trabajo con un récord, 5.000 platos de porotos. ¿Qué tal? Como día lunes, tal como ocurre en muchas familias chilenas, en Colina, este lunes fue día de legumbres. Eso sí, la mesa en este lugar estaba preparada para 5.000 invitados. Así lo dispusieron los más de 270 comerciantes de la Feria Libre Chacabuco, quienes delegaron en sus mejores representantes la labor de preparar unos ricos porotos con rienda, chorizo y todos los condimentos necesarios para celebrar y lucir sus nuevos puestos de trabajo. ¿Qué ellos hacen? El ahorro previo para poder modernizar estos puestos de trabajo. Bueno, los porotos se compraron 375 kilos, donde 12 docenas de acerga, el pan, entonces se compró muchas cosas. Para chuparse los dedos. Con el récord de la porotada más grande, los trabajadores festejaron y los vecinos pudieron disfrutar de un abundante y reponedor almuerzo típico chileno. Todos, con su plato en mano, esperaron ansiosos su turno. Es que el agradable aroma prometía y bastante. Todo preparado para comer porotito. Es muy chiquitito ese plato, ¿no? Sí. ¿Se va a comer un poquito? ¿Cómo va a pedir repetición? Repetición. Soy una de las que trabaja en la feria. O sea, ¿conoce la mano? Conocimos la mano. ¿Buena mano, no? Buena mano. Los platos vacíos en pocos minutos así lo demostraron. Tanta fue la aceptación que algunos quedaron con gusto a poco. Dicen que no se pueden repetir. ¿No se puede repetir? No, dicen que no. Mi hija me invitó a almorzar afuera, pues me gustó, me encantó. Una buena invitación, bastante económica. Sí, pues aparte que hay que apoyar a los de las ferias, está rico, un día que uno no cocine. Así no cuento los platos, así que se agullan a pará. ¿Cómo está, alcalde? Buenísimo. Esta es primera vez, ¿eh? Primera vez. La porotada. Ya, pues, hay que dejarlo como un hito. Ya saben los que quedaron abajo de la mesa. Almuerzo gratis, abundante y sobre todo, sabroso. ¿Qué mejor? Anote la fecha y recuérdela. Ya sabe a quién le puede cobrar la palabra. A más de una semana.